hoy vamos a tener una aventura como las primeras pero es algo tradicional algo típico el cabal continuando con la encordación algo así se llamaría si ahorita estamos todavía en la mera temporada yo diría que depende yo diría que a partir del 6 6 de enero más o menos y por ahí que la vez y por primera vez en la historia del 4k sí sí aquí en la sombra vaya la vez y por primera vez en la vida en la historia del 4k aunque no lo crean aunque sus ojos no lo quieran abrir para ver la realidad aunque sus oídos no estén preparados para escucharlo y entenderlo pero la vez y ahora si nos va a invitar a algo para su cumpleaños el aplauso fue el aplauso siempre terminado pagando yo cuando fuimos a guatemala yo pagué y se va a invitar yo pagué al final te acordas decime si no porque yo le transfería el dinero no lo siento pero no yo me acuerdo yo me acuerdo que no pagaste vos yo me acuerdo que pagué pero ya después de la transferencia no me acuerdo ah pues no me acuerdo no pasó que transferirme pero ya pensaste que vamos a hacer para tu cumpleaños yo pensaba pedirlo libre va pero si lo voy a pedir libre va pero no vuelvo no hay un falca barato va pero es que ella como los lunes no la cansan va los lunes no la cansan a la vez y para hacer todo lo que va a hacer como arroz por allá entonces a mí me dijo que me iba a pedir domingo y lunes o sea domingo por el cumpleaños y lunes y lunes para que se le una entonces dice que va a un solo el teléfono pierde de ver año pasado perdió el teléfono me preguntaron a mí yo no sé y si haces como la alejandra que vas a pedir lo como como era chistín también de que vas a pedir domingo lunes no te va a alcanzar y el martes vas a venir y se presenta como fue y la alejandra una alejandra quien sabe supuestamente dice de que amaneció con un gran curso dice y que no la dejaba ni levantarse pero yo creo que la que no la dejaba levantarse quien se ha fijado quien se ha fijado que la alejandra en estos últimos 15 días sabe una gran perdida ayer ayer la estuve regañando todavía a pesar de que me dio vos dijiste que ya no te ibas a meter con ella todavía ayer le dije algo porque ayer le dije ah porque me dijo ah yo tengo ganas de irme cuando estábamos recogiendo la basura ya va yo tengo ganas de irme ay alejandra vos ya perdiste más de todo de tu sueldo ya perdiste en solo en solo monas le dije yo así va y me dijo ahora ya no solo monas ahora solo choco ya ayer también tenía ganas de irse bien y quizás porque la tenía la responsabilidad de la cámara ayer ahí se quería ir también ni porque a comer íbamos ni porque a comer íbamos y se quería ir no pero pero me pasas claro viejo no te va a aguantar oiga pues con esa guardia así estaba andando agandose es cierto chuga vos te estás muriendo poquito yo ya me habían dejado ya me tocó recorrerme suero andaba pidiendo suero andaba pidiendo que barbaridad pues si este pero usted no ha entendido va que en estos últimos 15 días anda bien perdida pero sí pero si han notado ustedes eso si han notado eso ustedes estos 15 días ha sido lo que más ella se ha enfermado ella se ha enfermado se ha dormido se ha levantado tarde es que quiere disfrutar con su pareja ya pues sí eso también por eso es ay no cuéntense que viene el niño que le vaya cerca pues claro 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 si ya 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 lo miraba venir aquel día que hablé con ella le pregunté cabalito eso le pregunté si es por esto que ella también ya saben ustedes le voy a decir hagamos la foto aquí recto pero fíjense ya más que ella anda por ejemplo a veces le da para seguir se va ay no ay yo creo que sí ay mire humo también humo yo no he dicho nada bien normal yo entendí yo entendí pero sí eso le pregunté yo será 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 que por excepción no lo va a mire un monstruo remolcano nuestro qué lástima es que allá va el niño pobrecito ay no se enojaba y el mecánico qué pasó tres mecánicos en fila ay se enojó mire gordo aquí julio llegó casi llorando decepcionado en la vida decepcionado me siento me siento me siento me siento que usted le hizo una jugada que a él no le gustó nada llegó diciendo ya que modo de ese maito lo llevo diciendo menos mal que dice que yo soy inmaduro digo ajá julito que le pasó estaba que aquel monstruo que ve usted por allá aquel del fondo que no se le ve futuro chico chiqui man te muestro el carro estaba se nos arruinó se nos quedó allá porque ni modo los mecánicos aquí no nos están dando resultados se nos quedó por allá se nos quedó por allá y entonces viene Pei y le llamaba hey gordo fíjese que nos ha quedado el carro ahorita espérenme ahí que ahorita llego me dice Pei quédate aquí para mí atrás viene el gordomelo chivo me quedé se fueron todos y viene apareciendo este carrito se tira del carro agarra las llaves se va y le digo yo fíjate gordo que el combustible no está llegando le digo porque allí tiene una cosita así de vidrio que se ve donde caía la gotita de gasolina y le digo fíjate que quizás la bomba no está bombeando y comienza a decirme mira sin vos que no sabes de amor no que si no te han besado no sabes de amor algo así me dijo y me dijo quítate de aquí si yo si no no trabajo y yo le digo que te pasa gordo dale ahí está dale yo no te voy a decir nada no que te me vayas de aquí si yo no trabajo pues yo no me voy a mover de aquí le dije yo está loco se monta el carrito se va a dar la vuelta y se fue y yo le digo que modo este desde ahora en adelante lo baptizo como un niño yo no sé por qué todos me critican y ahora ahora es un niño lo baptizaron ya si yo no lo quiero hacer bien ahora cuente su inversión va la cosa posible ya despierta el modo julio ya el modo julio ahorita la parte ahí me llamaba y me dice mire gordo y yo escuchaba cuando él me llamó mire gordo que el carro me dice se escuchaba así al fondo te vengo y le digo mire vos de niña vos de niña escuchaba no era el motor le estaba andando lidándole entonces viene ya no le den porque le van a acabar la batería ya no le den porque van a acabar la batería como que le dijo denle que ya no lo toqué es cierto y quién era que tenía el julio pero ahorita estamos no de julio venimos para acá la pareja de pareja de mecánico la pareja dinámica llegamos y cuando nomás llegamos de julio la bomba de gasolina que está atrás ya no sirve porque no tira agua porque aquí que no se quede que es cuando y operarte como siempre con su teoría porque julio tiene eso que esto es vamos a revisarle no que eso es que no se que porque cambiaste el carburador y vos lo jodiste y como nada no te mencionaba el carburador deja de echar el carburador no te lo he mencionado es cierto ese chico entonces dice como nunca deja nada bueno y que no se que yo quiero ver el error que cometiste y le digo no lo cortaste desgraciado aquí se le lo cortó eso eso yo se le lo vio ya que tiene las intenciones de joder ajá de cabal ese día que no se quedara ahí porque es cierto eso que le dijo que le dijiste yo le dije primero me voy a quedar yo esperando el gordomelo porque yo sabía como es él si no nosotros él iba a estar jodiendo el carro ajá 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 le dije vaya por fin que date vole pero eso si me voy a quedar vigiando por ahí y si te oigo que estás jodiendo el carro yo solo le voy a llamar al choco que te lo aplique y nos venimos bien diferente la versión de julio no es que no mentiroso sino que la versión a su favor porque no ha mentido tampoco cuando llegó el gordomelo mira julio le digo quítate en vez de dejar que lo revises no es que eso es que no se ve que no se ve cuando mira julio le dije si va a estar de necio no voy a trabajar yo o lo trabajas vos es que quiero ver su error que no se ve que no se ve entonces le dije yo aquí te quedas o te vas caminando yo solo oí que le dijo que fuera a revisar la bomba allá atrás anda a revisar la bomba allá atrás julio le decía yo le dije vaya a darle una vuelta allá atrás tal vez la bomba él porque no está tirando así de esa manera lo decía mandándolo mandándolo pero le digo yo mira julio allá hay una sombrita le digo anda a sentarte un rato a relajarte o te vas para la sede allá hay trabajo le dije ajá ah pues a ver si no me vas a dejar trabajar entonces yo me voy ahí te quedas vos cuidándolo es que yo no me voy a ir aquí me voy a quedar y quiero ver